En las últimas semanas, Nintendo Treehouse ha estado bajo fuego. Los fans de Fire Emblem Fates han notado las diferencias enormes entre el juego original y su traducción. Por ejemplo, miren este diálogo entre dos unidades. En japonés se da todo el contexto de la guerra entre dos grandes reinos. En inglés, solo dice puntos suspensivos. ¿Es esto una burla acaso? No tanto. Solo es un ejemplo particularmente desafortunado de los dilemas de la localización. El anglicismo localización se utiliza para designar tanto la traducción como la adaptación de una obra comercial a un público local. Como diversos malentendidos culturales ocurren todo el tiempo, las empresas buscan suavizar estas diferencias mediante cambios adecuados. Algunos son ridículos. Por ejemplo, en Alemania, durante algún tiempo, Team Fortress 2 trataba sobre robots felices que se disparaban globos y alegría debido a la prohibición de la violencia. En Europa, contraerás sobre dos robots hermanos que cazaban alienígenas. Sin embargo, no todos los cambios ocurren aquí. Por ejemplo, varias partes de Fallout 3 fueron cambiadas por la sensibilidad japonesa a las tragedias de Nagasaki y Hiroshima. Otros casos son todavía más extraños. Por ejemplo, en China, los esqueletos son tabú debido al culto a los ancestros, así que personajes como el rey esqueleto de Dota han sido cambiados completamente para respetar a dicha cultura. Como ves, los distintos países tienen todo tipo de tabús extraños para los demás. Y en América, pues todo depende de la compañía. Por ejemplo, Sony ha traído muchísimos juegos japoneses sin cambios para ser fieles a la idea original, a pesar de que queden en un nicho. Pero Nintendo se toma ciertas libertades tanto en asuntos de censurar temas sugerentes, como pasó con Xenoblade Chronicles 6 y Bravely Default, como para alterar completamente los guiones de los juegos para darles personalidad americana. Lo primero es comprensible hasta cierto punto, aunque en el caso de Bravely Default es exagerado. Lo segundo, en nuestra opinión, es inaceptable y hasta cierto punto patético. Nada se gana con desfigurar un juego para hacerlo más cool. Si bien ninguna traducción puede ser literal, ¿acaso se tiene que asumir que los consumidores son tontos y no pueden entender personajes fuera de los estereotipos de su cultura? Si todas las compañías pensaran como Nintendo, seguiríamos en los 80, cuando ridiculeces como la caja y manuales de Mega Man o Strider, con historias completamente ridículas y extrañas, eran admisibles. En resumen, lo que pedimos a las compañías es, localización sí, pero no censura ni deformación. Las culturas del mundo cada día se conocen más y mejor entre sí. Cada vez hay más gente que puede leer el japonés y decirte que has sido engañado. En fin, Nintendo Treehouse, el juego ha cambiado. ¡Nos vemos!